Amigos que tal como estais estamos aqui en un nuevo video mapa del canal y hoy sinceramente vais a ver la unica manera de evitar un spawnpick sinceramente y sin quererlo porque literalmente yo sin quererlo para un spawnpick de la mejor manera posible no voy a hablar nada mas simplemente disfrutar del video estoy junto a caramelo en el mapa del litoral si te gusta la partida si te gusta mi manera de ser o cualquier cosa pues amigo te animo a que te suscribas totalmente gratis me dejes tu like y bueno pues me dejes ya que estas un buen comentario de estos de apoyo ahi en los comentarios ahi abajo en la descripcion en la cajita de la descripcion en los comentarios pues me dejes algo bonito que sinceramente pues lo mas seguro es que lo lea no asi que lo he hecho no me voy a entretener mas gracias por estar un dia mas disfrutar de la partidaza y nos vemos en el proximo video adios vale pasaran los años hoy un lesson ali por el cajita de el fin O 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 whatever Eier escuchale what hola youtube que tal yex veis suscribiste todo eh eh bro piste eso W'ah Dios Dios Paso el pavo corriendo Y justo grabando Menos mal que lo he pillado Oye, tiro uno Uno va a la puerta Eso bonito, eh Estamos subiendo que torneo Puedes tirar hasta la puerta No, en la puerta Vale, tenemos que llegar en rotación Se va a meter dentro Sí, se mete dentro, ¿vale? Lo puedo echar ahí Vale, lo tenemos justo detrás ¿Sí, Jacker? Sí Pulse también, injured Pulse también, injured Muerto Vale, aguanta, aguanta Tiro uno Aguanta, aguanta, Pablo Aguanta No hay piso ninguna, ¿vale? Ojo la conexión Conexión Ahí va, lo tiraron todo en medio Vale, puedes meter hasta la izquierda La derecha si quieres, eh No, esto va a pinta de vida Ah, si no hay el Thacher, tío Ahí está metido la derecha, Pablo Está bien ¡Vamos! Qué buena Sí, señor Vamos ahí Buena, paulete Jesús, chaval Va a pegar el marquito, tío Y saca ahí el puto fuego Me ha jodido entero el ataque Buah, tú Pero tampoco Escucháis Ya, tío Sí, me lo he comentado después No tenía ni fiso Ya, tío, lo he visto después Y luego Se me ha hecho entender Como que O igual es la partida anterior Como me estoy imaginando ahora Como que estaba fuera O no sé qué No sé Yo no sé Pero he pegado un guanta Porque sinceramente Es para hacerse una paja, bro Impresionante Bro, que literalmente El pavo no iba ni a hacer spawmpick, bro Iba a pasar corriendo Que ha pasado dos veces O sea, se ha pasado Una vez para la izquierda He dicho Hostia, digo Mira el lección como ha pasado Y luego justo pasa Que, amor Lo he visto mirando He visto como la sangre así ¡Pap! Sí, sí ¡Hostia! Una bala, eh Literal Boniquito Vale, estamos cuatro Hay que hacer esto así Más interesante Perfecto, gente Llegábamos tarde a la ronda, ¿vale? Pues estamos los dos ahí Únicamente en el refown Ya había habido un muerto Nada, estábamos afk los dos Que idame ardo, ¿no? Sí, sí Yo estaba Haciendo cosas No sé Tiene frosty Ah, que somos cuatro Perfecto Pues más interesante Me gusta esto Vale, tiene impulse Uno es pulse Y el otro no sé qué decir Vale, pues podríamos Entrar por el principal Rápido, ¿eh? Porque el pulse Va a estar mirando VIP, cien por cien Eh, voy para allá Eh ¿Sabes? Se lo va a comer el drone Sí, me voy Voy por principio Voy a dronear Droneamos tranquilos Y entramos Eso Vale Vale Vale, Ruani Vale, porta doble cerrada Voy a piquearle yo a este Buena No está viendo No está viendo, tío Sí, señor Esto me ha fijado Para ver Tiene una cosa Cae en el suelo Tío Y era un reloj cayendo Coño Vale 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 Vale, uno principal Melo La frost Frost en principio Vale Sí ¿Lado? Detrás de... La puedo echar ahí, ¿eh? ¿Está ahí metida? ¿Está dentro de la barra? No sé No, dentro de la barra Bueno, está detrás De la barra ¿Sabes? Tipo Vale Detrás de la pared Ya, damos un sitio Que dronemos Oquito a la trasera, ¿vale? Que no sacan por nada Estás equivierto con la volumen Dale, dale, dale Voy a poner Claymore Vale, embarra nadie Voy a mirar detrás, ¿vale? Detrás nadie Puede que se haya ido la seguridad, ¿vale? ¿Un segundillo? Sí, cien por ciento Cuadrado no parece Uno baño, Melo El pulche Vale, vale Vale, el pulche está en lobby ahora, ¿eh? Sí ¿Dónde? Dame un segundito Que tengo dron Está en la barra La barra ha muerto Buenísimo Mira, ahí ni está Ojo, ahí ni está, ¿eh? Aguanta, aguanta, aguanta Vale, es que le das arriba a nadie Mira, seguridad es un mitillo, ¿vale? No son estas flores, tío Sí, ni está ahí Vale, no está en seguridad Vale, nadie Puseo baño, ¿eh? Trúñame baño y puseo baño, bro Vale, trampa en la puerta derecha del baño, ¿vale? O sea, en el lado derecho del baño Eh, Capkan Muerta, Frost Vale, Capkan en... Justo en la magenta de la izquierda, ¿vale? El típico En el armario de este pequeñito ¡Muerto! ¡Vamos, Caramelo! ¡Sí, señor! ¿A qué ha matado? ¡Toc clean, bro! ¡Toc clean! Eh, no sé ¿Cuát? ¿Han matado a uno, no? Sí Debería de estar in you, bro Sí, estaba in you ¿De cuándo, tío? No sé No sé, pero no sé Estamos sacando la polla, también te digo, ¿eh? La verdad que sí Sí, sí, joder Estamos siendo unos putos bestias pardas, tío ¡Uy! ¡Dais! ¡Qué buena, qué buena! Sí, señor No sé cuándo lo ha matado, tío Lo habrá tenido que dejar in you 100% Pero... Justo cuando me mata yo al Capkan Taba la kill, ¿sabes? Claro, por eso, tío Por eso Mira, creo No sé, luego lo miraré en cámara lenta Como lo diga la gente así en los comentarios y tal Pero creo que ha podido ser Cuando empezó a disparar al pulse Yo sé que estaba así atravesando desde baños para principal Que he hecho un poco así de wallbang Y a lo mejor he pegado a alguien que estaba en punto, ¿sabes? Sí, porque no estaba reforzado a cárcel, creo, ¿eh? Tipo, donde está el Capkan creo que no estaba reforzado Sí, pero... Yo sé, pero a lo mejor has disparado una bala random y has tumbado a uno Yo qué sé No lo sé, tío Tipo, el recoljeta suyo para arriba, lo que sea No, sin caso, que he disparado en plan de de hecha izquierda, ¿sabes? Y lo mismo, yo qué sé Es que puede haber sido cualquier cosa No sé Punto está abrandado Es que no lo sé, tío Es que no lo sé, tío Esto extraño, ¿eh? En plan de muerte muere así, porque así Era para morirse, tío Buah, tiene todo, ¿eh? Tienen melusi, tienen banshees, tienen hela Guau, 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 se complica Son... Vamos maletas, bro Vamos maletas, vamos maletas, cien por cien Cien por cien, porque por billar va a ser imposible entrarle Por cachimba, perdón La verdad es que lo más lógico Oye, que estamos contra cuatro Pues cogeros las malas máximas trampas posibles Sí, sí Vale, no hay nadie en prensa hacia... Malas Tiene que haber alguien en prensa, ¿eh? Sí Podríamos entrar por ático, ¿no? Vale Tipo... Voy a bronear Ojo abajo, ¿eh? La puerta... Sí, estoy, estoy, no te preocupes Vale, te digo En baño no veo a nadie Me han puesto dron, bro Eh... Prostit, sí Aguanta que la pongo... ¿Puedes poner Claymore abajo? Sí, la pongo Buah, no sé un... Segundito, ¿vale? ¿Tienes para romper trampilla la carga, aunque sea? No, bro, tengo Claymore ¿Te van a ir? No me siento, sí Voy Cubrimi, ¿vale? Sí Vale Mira, un segundo y yo baños Vale, baño limpio Se ha ido la frost Sí, está la otra bomba Ah, no, sí No están aquí Espérate Tiene esta ahí Aguanta, aguanta No, la he escuchado por maletas, ¿eh? Espérmelo Ha disparado antes L parece limpia Vale, bien maletas, ¿vale? Maletas limpio, ¿vale? Vale Vale, eh... Melushi Onvilar, ¿vale? Vale A ver si se mueve la mato, bro A ver si se mueve la mato, tío Voy a avanzar Voy a avanzar por pasillo, ¿eh? Vale, bien Ha muerto Ela Siguiente, siguiente Voy a Kua, ¿eh? No, bro Me está apuntando a mi vida de pie, tío Está en barra la melushi Fuck, me la tenía que haber llevado, tío Ojo allí en agua, ¿eh? Fuck, bro El sledge está dentro de punto, ¿eh? Vale Vale, puedo más o menos cubrir un poquito Está el maestro en la conexión Típica Qué buena Vale, en escalera maestro Muerto Qué buena Sí, señor Ah, el último creo que está en pasillo Ay, qué mal fuego, tío No, es porque estaba aquí el pavo Quiero haberlo tirado para ahí abajo Y quitarme la mierda de pelle Ya, ya, ya Ay, va No puede ser Vamos, compañero, tú puedes A bocado No puede ser A bocado es como aguacate o eso no era No Oye, es el Walva No, el Walva en que la he hecho también la otra canerita, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Pues lo ves que ha hecho todo? ¿Cómo se para correr de frente, tío? Eh ¿Les fusiona? ¿Sí no? ¡No! 12 balas, 12 balas... ¿Le va a hacer fake? ¿Le va a hacer fake Nooooo Ah, me dice el otro que tú eres una basura en plan, you are so few. Eh, mierda, sí, sí. Él me dice chill, jajaja. Vamos a pecar un poco, un poquito. No pasa nada, gente, tenemos que ir remontando esto, porque son tryhard a tope, tú. No, no, se han puesto tontorrones, eh. Sí, 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 se han puesto tontorrones. Se han puesto tontorrones desde la primera ronda a tope, trampitas por todos lados. Sí, sí. Han perdido las dos primeras rondas y full trampas, full... Vaya tela. En el Raiko S es diamante, por eso es tan subnormal, ¿vale? Puede ser subnormal por muchas cosas, pero en este caso es porque es diamante y se piensa que es mejor que todo el mundo, ¿vale? Por eso se queja de que se equipa aunque gane le eche la culpa, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué piqueas? ¿Sabes qué? ¡Fumimi! Las pelotas. Te la blanqueo, bacho. Te la blanqueo, papá. Me voy a quedar en cocina, que vengan, que vengan. Me voy a quedar en cocina. ¿Cómo estamos posicionados? Ah, es que solo somos cuatro, tío. Ya. Me he quedado lleno de agua, tío. Vale, porque este es el típico que se queda arriba. What? Hola. ¿Por qué me ha hecho el cabrón? Creo que me ha escuchado. ¿Era eso el pago? Sí. Para el pozo. ¿Dónde están? A ver. Obra, siguen en el spawn, ¿vale? ¿En serio? Voy. Hay gente arriba en... Capitán te dejado, sí. Vale, en barro se no vio a nadie. Vale. Se han dropeado, creo, eh, Melo. Ojo con aqua. Oye, aqua. Ah, aqua es? No, aqua no era. Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde? Vale, han limpiado el compi. Uno azul es abajo, ¿vale? Y pasillo VIP. Me rapeleé aquí. Voy a matarlo, aquí estoy en VIP, bro. No hay nadie en VIP, what the fuck. Aguantame. Aguanta, aguanta. No, ventana de VIP. Voy a matarlo, voy a matarlo, voy a matarlo. Espera, espera. Te hago bait, ¿vale? Espera, espera, espera. No, se ha metido justo. Subo. Agua 1, ¿vale? Voy a ir yo por ahí. Sí. Vale. Se van pa' Agua, creo. Repelino conmigo, tío. Bro. Tengo dos conmigo, ¿vale? Joder, son futuras pasas, eh. ¿Dónde? Eh, Agua 1 y ventana de Villar Ultra. ¿Ventana nadie? Muerto, vale. Vale, B1. Aguanta, 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 aguanta. Ese me lo cargo, ese me lo cargo. Aguanta, aguanta. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Eh, está entrado uno para abajo, eh, Pablo. Venga. Bueno, ahí está entrado uno abajo. Vale, aguanto. Aguantamos. ¿Tienes ahí abajo? Sí, 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 sí. ¡Buena, Melo! ¡Sí, señor! ¡Ah, qué bueno, papá! ¡Vamos, ahí va! ¡Venga, por listos tú! ¡Toma, Diamante! ¡Qué, Diamante! ¡Toma! Me voy a poner con un pulse yo... No entran, vamos. Qué bien, ahora se ha aguantado, tío. No sé qué estaban haciendo, bro. Literalmente quedaba un minuto, estaban los tres vivos, estaban dando vueltas todo el rato. A mí me estaban volviendo loco, tío. Literal. Es que el capitão, mira, el capitão ha ido desde el tejado, ha empezado a holdear ventanas... Sí, sí, sí. Luego se ha ido a la ventana de... Es que ha estado derrapando en todos lados, eh. Pero no, en coña. En todos lados, tío. Váyatela, tío. ¡Toma! ¡Tosiqueme esta! ¡Mírate! ¡No hablo el pavo! ¡Váyatela, tío! Váyatela, tío. No te crees. La bronca que la ha echado aquí a este y luego diciéndole al nuestro que ese es muy malo, que ese no sé qué. ¡Anda! Muriendo desde el infierno, ¿sabes? ¿Sabes que lo he matado? ¡Anda! ¡Pesao de los cojones! ¡Hostia! Es que lo has hecho perfecto. Has aguantado, tío. El C4... El C4, ¿sabes lo que pasa? Que el C4 me lo quería asegurar, ¿sabes? Tipo, la aquí me la quería asegurar, ¿sabes? Me pasa que como estaban dando tantas vueltas, bro... Sí, lo sé, lo sé. No sé. De hecho, cuando has ido a salirle para la ventana a todo, siempre está haciendo ruido, ¿sabes? Para que se fijen en mí o... Literalmente me he vuelto loco en el sentido de que cuando has dicho tienes uno en ventana doble, le he salido por balazo el tipo a lo loco y no había nadie, bro, tío. ¿Dónde se ha metido? Ah, pues me ha capitado, ¿eh? No sé, se habría subido justo o lo que sea, no sé. Pues... Literalmente ha podido incluso disparar e irse, o sea... Sí, sí. Viendo a esta gente puede ser, ¿sabes? No sé. Vale. Pero sí, estás jugando bastante, bastante... Para estar contra cuatro estás jugando muy... Muy cero, sí, sí, sí. Ángulos largos... Tórate igual, ángulos largos y ya está. Y a pushear al último minuto, bro. Es decir que... Sí. Me voy a quedar aquí en rosa, ¿vale? Dale. No te puedo apoyar mucho, la mentira, pero... Sí, no pasa nada, pasa nada. Apaga la radio, tío, apaga la radio, bro. Agártela. A ver, tengo fuera... De cocina de la ventana a la Sofía. Vale. Si tienes mucha gente ahí, ¿me dices? Realmente nadie. Vale, un tío otro me encanta. Vale, Sofía conmigo en rosa. A ver si le veo el drone, ¿vale? Si escuchas azul, avisa, ¿eh? Sí, sí. Por arriba, Melo, por arriba. Están siempre igual. Campeando no te dejado, ¿vale? Por arriba, Melo, azul, ya, cuidado. Escalera azul. Bajando, dos. Eh, azul, azul. Ok, ok. Vale, vale, azul y escaleras azules. Vale, tenemos uno en pasillo encuadrado, ¿vale? Abajo. Vale, azul uno, ¿vale? Sí. Cap en blue. Dronea, la pinta. Aguantar blue. Este viene el BQB, ¿vale? ¡No, bro! ¡En ventana de azul! ¡En ventana de cocina, la llana! Vale, pasa nada. ¡No, no, bro! ¡Mani, ¿te okey? ¡No, bro! Detrás uno, ¿eh? ¡Va una de impacto! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡No, bro! 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 ¡Ojo! ¡Fuera! Yo creo que te va a apuntar. ¡Eso es! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, bro! ¡La has pegado! ¡Está bien! ¡Vamos, hostias! ¡Vamooos! ¡No, lo has hecho de puta madre, eh! Con la llana. Sí, sí, sí. Literalmente se ha dado la partida, bro. Vale, bien. Creo que Smough... ¡Nah, nada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡El Smough puede enterar, eh! ¡Mira dónde está apuntando el Smough, eh! ¡Nah! Pero está bien, está bien, está bien. ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nais! ¡Sí, señor! ¡Venga, va! ¡Es que encima son malos, bro! Se ha ido, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, se ha ido! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí que hay jugando a paseo en el sala! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Pesado, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma que atención! ¡Venga! 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 ¡Venga!